¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay, qué aburrimiento! ¿Será que ya se acabaron los juegos? ¡No! ¡Hay un juego más! ¡No hemos jugado al teatro! ¿Y solo me lo dices ahora? ¡Vamos, entonces! ¡Juguemos al teatro! Bien, empecemos con los clásicos. ¡Qué aburrido! Mejor una ópera con disfraces y canciones. ¡Aburrido! Y yo insisto en que sea un drama. Mejor aún, una tragedia. Insisto en que sea una ópera. Ópera, ópera. Tiene que ser una ópera. No, un gran drama. Solo se canta en la ópera. Y yo insisto en que sea un drama clásico. No, un gran drama. Una obra maestra. Tiene que ser un drama. Solo drama. Solo drama. Solo drama. Solo drama. Sí, y yo... Insisto en una ópera. Insisto en una ópera. Tiene que ser un drama. Te digo, tiene que ser un gran drama. Te digo, tiene que ser ópera. Te digo, tiene que ser ópera. una ópera. Pero qué buena idea. Una ópera, con baile y elementos dramáticos. Si quieres, sigue haciéndotela mui mui. Y yo, escribo el libreto. ¡Gracias! 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 ¡Oh, mírenlo! ¡Está guapísimo! ¡Ay, no! ¡Robarme! ¡Ni lo pienses! ¡No, no! ¡Yo ni lo necesito! ¡Oh! Se ven vencidos nuestros amigos Pero este no es el final Nos invitamos a ser testigos A ver si el bien venzará al mal Pues Es hora de hacer Un par de atrocidades ¡No! ¡Hoo! 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 ¿Ya ves? No te tenemos miedo ¡De ti no quedara ni huella! ¡Gracias! ¡Gracias! Respire profundo. ¡Gracias! Te veo a las seis. ¡Gracias! 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 ¡Hace siglos que no saborea una fresa como esa! Si insistes, salgo a pasear. Ay, pero ¿qué? Me ocurre. Enciclopedia médica. Retenga la respiración por cinco minutos. ¡Ah! ¿Quieres que no respire? Bueno, parece que ya pasó. De hecho, no funcionó. Inflare algunos globos. ¿Ah? Y esto tampoco funcionó Beber mucha agua en una posición incómoda Los niñitos tienen Files de preguntas Pero solo quiero que me contesten una ¿De dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo, 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 ¿por qué lo tengo yo? Hipo, hipo, hipo ¿Por qué me pasa a mí? Hipo, hipo, hipo ¿Por qué estoy así? Hipo, hipo, hipo ¿Por qué estoy así? ¿Asustar a quien tiene? Me aclí del hipo Me cansé del hipo No me deja ni hablar Solo tartamudear Por favor, ¿hay alguien que me pueda ayudar? Porque la paciencia se me va a acabar Hipo, hipo, hipo ¿Por qué me estás a mí? Hipo, hipo ¿Y por qué estoy así? Hipo, hipo ¿Y por qué estoy así? ¡Ai, ai, ai! ¡Ahora tú también tienes hipo! ¡Ya basta, oso! ¡Suelta el aire! ¡Suelta el aire! ¡Fuuu! ¡Ah! ¡Ai! ¡Fuuu! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¡Fuuu! La Bruja Malvada ¡Fuuu! 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 ¿Estás temblando? ¡Fuuu! 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 ¡Oh, miedo! ¡Podemos volar más bajos! ¡Basta ya! ¡Para ahora mismo! Bien, así está mucho mejor. Volvemos a una velocidad de escoba normal. ¡Guau! ¡Soy excelente en esto de volar! Ahora, a casa de osos. ¡Basí! ¡Basí! ¡No, no, 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 no! ¡Basí! 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 ¡Apás! ¡¡Apás! ¡Apás! La bruja malvada. Escoba con reactor a propulsión. Oso, ¿quieres decir tú que volar en escoba me va a convertir en una bruja como esta? Mitos y leyendas del bosque. ¿Y voy a tener una narizota como esa? Uy, me parece que ya no quiero volar más. Te dije que ya no quiero volar. Oso, ¿por qué no me deja? Me deja en paz. Oso, ¿cómo me deshago de esta escoba? Antes que mi naricita crezca. ¡Qué suerte! Creo que ya no va a volver. Listo. No voy a volar jamás. ¡Súper Masha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, muñeca linda! ¡Cásate conmigo! ¡No pienses! ¡Te detesto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Soy Supermasa! ¡Te salvaré! ¡Yo salvé! ¡Yo salvé! ¡Salvé a todo mundo! ¡Ah! ¡Soy mucho, muy, súper valiente! ¡Y salvaré a todo mundo! ¡Mi vida! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! No quieran, pero igual los salvaré. Ya, ustedes, yo ya me voy. Chicos, ¿quieren que lo salve? Covejito, ¿necesitas que lo salve? ¡Ah! ¡Ey! ¿Necesitan quizás que lo salve? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hurra! Ahora, tráelo. Tráelo, te digo. Para traerlo, haz esto. Mira, es fácil. Ahora, se trata de la reflexión de los diferentes juegos de las que sea posible. ¿Habiendo eso? Eso pasa la realidad. Mira, 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 mira. Suscríbete al canal de ANGEL. ¡A begotar de la clima! ¡Suscríbete al canal de ANGEL! ¡Oso! ¿Quieres algo rico de comer en algún lado? ¡Ah! ¡Es genial! ¡Hay que ser generoso para poder hacer magia! ¡Magia! 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 ¡Hurra! ¡Sigamos el entrenamiento! ¡No, no, no! ¡Sino hacer trampas! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡No, no! ¡Abajo! El último te lo doy si haces todos tus trucos frente al oso. ¡Ey! ¡Miren todos la magia del entrenamiento! ¡Arriba! ¿Creen que fui yo? ¡Yo no lo hice! ¡No, yo! ¿No me creen? ¡Nada de nada! No me creyeron. ¡Ajá! ¡Ya los tengo! ¡Vean nada más! Se ven como yo, pretenden ser yo y nadie le crea la yo real. Pero digan, ¿quiénes son ustedes y de qué bollo negro los sacaron? ¡Ajá! Oso. Algo raro pasó. Va a tomar tiempo a explicarlo, pero no les queda tiempo. No. 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 ¿Y a dónde llevan de paseo a esos pinceles? ¡Ah! ¿Dónde hicieron esa pintura? ¿Así que son los coloreados modernistas? ¿Expresionistas o impresionistas? Voy con ustedes. Soy muy expresiva e impresionante. Vean. Soy artista y plástica. ¡Miren esto! ¡No! ¡No te atrevas! Soy fuerte y muy resistente. ¡Puedo arrastrar hasta las más grandes! ¡Vuelo! ¡Y pude! ¡Los levanté altísimo! Y una vez... Lo más increíble sobre mí, sin importar qué haga, jamás me he cansado. Una vez, caminé por todo el mundo. ¡Sin parar! ¡Pues mira qué hice yo! ¡Yipi! 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 ¡Ves! ¡Oh! Se me metió como una piedra en mi zapato. ¡No sé cómo se metieron tantas piedritas! ¡No! ¡Eso es súper chiquito! ¡Mira! ¿Las pirámides de Hito alguna vez las has visto? Yo las diseñé. ¡Oh! ¡Qué tal esta! ¡Mira! ¡Mira! ¿Has visto la lisa mona en el Museo Luz? ¡Mira! 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 ¡Qué chistoso eres! Si fueses, tu retrato sería un cuadro, pero un cuadro bien negro. Y yo soy una gran puente de aspirar. ¡Inspiración! ¡Oso! ¡Oso! ¡Hay que comer! Es que nosotros... Ya ni hablar. ¿Sabes qué? Soy tan grandiosa chef que puedo rostizar un pastel con champiñones y piñones de dos pisos. ¡Y fuego! ¡No es nada! He ahogado fuegos más fuegosos. ¿Qué? ¿Te da miedo oso? A mí no me asusta. Ni poquito. Soy muy estricta. Y me tiene mucho miedo. Conmigo sí que se comporta. ¡Malo! ¡Zas! ¡Castigo! ¡Malo! ¡Zas! Se queda sin postre. ¡Muy malo y zas! Osito, prometo que ya me voy a portar bien. ¿Sabes qué? Mentir no está fácil. Mejor ya no mintamos. Mejor usemos nuestra gran imaginación. Si te conté, una vez me fui volando a la luna en una bala de cañón. Día de lavado. Día de lavado. a la luna en una bala de cañón. ¡Ya llegó su mamá! ¡Tra-la-la! ¡Tra-la-la! ¡Ay, mi querido bebito! ¡Eres la luz de mis ojos! ¡Mira qué flaca que está mi dulzura! ¡Ah! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Vinimos a buscar leche! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Oy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Si tú besas a tu gatito, su comida comerá. Para verse más bonito, todo el cuerpo limpiará. La mamá de los cecitos les enseña a limpiar. Lindas patitas, hielos y collas que a gusto comerán. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si te sientes enfermito. ¡Ah! 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 Cada día y así lindos quedarán. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. ¡Ah! ¡Ah! Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Ya no soy mamá? ¡Ay! ¡Pero y todos mis trajes nuevos! ¡Mis trajes! El ensayo de la orquesta ¡Pero y todos mis trajes nuevos! ¡Mis trajes! ¡Pero y todos mis trajes nuevos! ¡Mis trajes! ¡Mis trajes, Mis Ministry! ¡Mis trajes, Mis Ministry! ¡Mis trajes! ¡Suscríbete y acknowledge, Rubén! ¡Yos leves! ¡Gracias! ¿Entonces sabes tocarlo? ¿Y no me has enseñado? Tengo, tengo que aprender. Me muero de amor por el piano. ¡Ah! Un animal de tres piernas y más encima tiene cola. ¡Guau! ¿Cómo he vivido sin un piano? La vida sin música no es nada. ¡Opa! ¡Vamos! ¡Enséñame! ¡Ahora sí me haré famosísima! ¡Yup! ¡Uf! Escalas y arpegios ¿Para qué las escalas? Puedo tocar sin ellas. La música y la magia. Lo importante es una graciosa reverencia. ¡Odio las escalas! ¡Uyup! 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 ¡Uh-huh! 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 Más escalas para alcanzar la fama. ¡Uh-huh! 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 ¡Claro! ¡Me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida! Si los niños también quieren hibernar Los ositos siempre van a celebrar ¡Oso! ¡Oso! Me fui a dormir con mi boca sucia ¡Oso! Quiero un vaso de agua ¡Lista! ¡Preparada para dormir! Pero, ¿qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada Aplastada y con montañas ¡Oso! Es que ahora pasa, mi cobija no me cobija nada Es que está como una altura ¿No ves? ¿Cómo? ¿Y Bernas? ¿Sin caricaturas? Bueno, bueno, tú sabes ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? ¡Enséñame! Compárteme tu sabelotodismo Eso es lo que digo Hibernar súper bien Científicamente Correctamente Y una va Y otra más Y más Y va otra más ¡Oso! ¿Les pongo números para contarlas? Al contarlas perdí toda la cuenta ¡Hurra! ¡Oso! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme niña, duerme ya No te vayas para allá Porque va a venir un lobo A llevarte por el codo Arrurru y arrara A palarte esa cara Arrurru y arrara Ya el baile comenzó Chubidubi, arrurru Mueve el cuerpo, muévelo Arrurru y arrurru Este ritmo me agarró Arrurru y a saltar Salta el lobo sin parar Salta oveja tras oveja Salta todo en mi cabeza Arrurru y arrurru Ya el baile comenzó Chubidubi, arrurru Mueve el cuerpo, muévelo Arrurru y arrurru Estrencito se arrancó Juntos vamos a seguir Nadie va a poder dormir Ni el mayor ni el menor Estrencito se arrancó Y el mayor ni el menor Arrorrui, arrorrui. Ya el baile comenzó. Chubidubi, arrorrui. Mueve el parto. Mueve el parto. Oso, estos números no llegan a nada. Oso, estos números no llegan a nada. Oso, estos números no llegan a nada.